Voy a empomar bien. Lo que es empomar es solo hasta que tenga una textura así como de crema y mantequilla. Acá ya le agregué la ralladura, le paso. Y bueno, voy a mezclarlo todo para posteriormente agregar el azúcar impalpable. Voy a agregar el azúcar. Antes de agregar la harina voy a agregar la clara. Y voy a empezar a batirlo, a batir. Bueno, a este punto ya se integró mejor la clara. Ya está uniforme. Y sigue teniendo una textura cremosa. Lo que voy a hacer es ahora agregar la harina por dos tandas. Es decir, la mitad de la harina y la otra mitad de la clara de un rato. Primero solo la mitad. Y bueno, lo que voy a hacer es batir hasta que se mezclen bien. Y bueno, lo que voy a hacer es agregarlo a esto a una manga pastelera. Bueno, voy a manguer, a dar forma a la galleta. Y bueno, voy a manguer, a dar forma a la galleta. Para la sacar voy a agregarle. Y bueno, lo que pasa es que no me pasas. Las voy a presionar. Porque esto, como fruta, se va, tiende a... Ya bueno. Y esto lo voy a llevar al horno. Bueno, antes de llevarlo al horno, tengo que llevarlo a refrigerar. Por un par de minutos y después ya recién lo llevo al horno. Como se puede ver, ya está bien duro la galleta. Bueno, la masa. Y lo voy a llevar al horno por 15 minutos. Así fue como me quedó la galleta. Quedó dorada. Y bueno, esto sería mi trabajo parcial. Yo voy a llevarlo. Bueno. Gracias por ver el video.